Hola, ¿qué tal? Les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles el Vals Adoración, versión de mi grupo Los Celestes. Realmente el título original es Ven o por Dios, vals compuesto en 1947, la letra de Pedro Pidotto, música de Ramón Eladio Arguello, y así fue grabado originalmente por el dueto conformado por Alberto Gómez y Tito Ávila, Ven o por Dios, el dueto Gómez Vila. Ven o por Dios, quiero vivir, para sentir ese placer. El uruguayo Francisco Canaro fundó el Quinteto Pirincho e hizo una grabación del Vals al que le puso el nombre de Adoración, Producción Instrumental. El maestro Rodolfo Biaggi, inspirado en este arreglo, lo grabó en 1951, involucrando las voces de Hugo Duval y Carlos Heredia. Ven o por Dios, quiero vivir, para sentir ese placer. Adoración, los celestes. Adoración, los celestes. Adoración, los celestes. Ven o por Dios, quiero vivir, para sentir ese placer. Adoración, los celestes. Quiero vivir, con la ansia loca, tu linda boca, poder besar. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma, que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola, mística, flor de ética, la por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena, que calma las penas, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable, que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño, yo confío en ti como si fueras Dios. Virgen de amor, ven hacia mí, porque sin ti no puedo estar. Vengo mi piel, vengo mi encanto, oirás el llanto que abrí en mi ser. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma, que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola, mística, flor de ética, la por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena, que calma las penas, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable, que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño, yo confío en ti como si fueras Dios. Tú eres alma de mi alma buena, que calma las penas, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable, que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño, yo confío en ti como si fueras Dios.